parece que iba a llover pero ni más esto había perdido mis putulentes y estaban los bueyes aquí estaban alzados por ahí tengo otros ya que ya lo recupere me sale bien el pinche bluetooth y nunca lo uso, no me gusta mucho la pinche música tiene fruta, no quería pero ya me la chingué por ahí tengo a piña colada también su pinche bar ya casi me llega mi puta cirugía y no voy a poder traer cosas como ven mi pinche marradijo chingada ahí está listo me he limpiado la pinche camioneta desde que la compré